Ahora estamos al pie de la Catedral de Arica para mostrarles la octava versión de la Feria Andina de Miniaturas. Vamos a ver qué es lo que es esta feria al pie de la Catedral de Arica. Entonces nos recibe en primera fila un enorme queco lleno de cosas, billetes de dólares americanos, este billete de dónde es de Bolivia, ajos, la balosa limón y semillas, y sobre todo billetes de dólares es lo que más hay. Ese bonobón también, ahí está el enorme queco. ¿Qué cosa es esta feria? Vamos a dar una vueltita. Hay una serie de cositas de artesanía también, pero lo que más nos llama la atención son estos recuerdos, esas miniaturas, esto se llama las miniaturas. ¿Qué son estas miniaturas? Vamos a ver, ahí están otras miniaturas para poner... Hola. Hola. Escúchame, ¿esto qué son las miniaturas? Sí, estas son las carritas de compra. Para poner estas frutitas, ¿con qué intención? Es como para la abundancia, porque no falte la comida. En tu casa o en la cocina. Y este de acá también. Y el Buda también. Buda. Buda y Cristo de la mano. Todo vale, todo vale. Todo vale. ¿Y este le llaman el queco también? Ajá, que dicen el dios de la abundancia. El dios de la abundancia. ¿Pero hay que decir que hay que prenderle un cigarro y se lo fuma solito? Ajá. Pero no hay que mal acostumbrarlo. ¿Por qué? Porque no hay que pedir mucho cigarro. Oh, epa, ya, ya, ya. Yo pesante, igualmente. Epa, esa no lo sabía. ¿Y eso que saca? Bueno, la diablada. Son de los países tradicionales. Claro. ¿Pero esos son dioses de algo también, no? No, no, no. Son adornos. Ok, muy bien. Y hay cositas de comida también. Pero eso no es para poner la carne. No, esto es para comer cada uno. En Indonesia, sí, lo que comen, se lo ofrecen a Buda. Lo que sí, claro. Las cosas de comida, sí, también. Acá no. Acá son simbólicos. Perfecto. Y hay billetes de dólares dorados. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como seguimos diciendo, al pie de la Catedral de Arica. Ahí está. Acá hay más. Mire, fortuna. Maleta de la fortuna. Hola. Sí, sí, hola. Ahí están. Todas las cositas para pedir suerte, para traer el dinero. Y los billetes de dólares en primer... Y pesos chilenos, no. Acá hay pesos chilenos. Pero el dólar es más rentable. Ahí, el dólar... El dólar no baja. ¿El dólar dorado ahí? El dólar dorado, claro. Muy bien. Y hay recuerditos también. Listo. Gracias, caballero. No, acá están los más... Estos son los más chéveres. Ahí está. Ahí están todos. Es para la abundancia. Ekeko. Ahí está el Ekeko. Para la abundancia. Hola, señora. Todas estas son encantamientos. ¿Se le llama? ¿Cómo le llaman? Claro. Para la suerte. Para la suerte. ¿Pero cómo le llaman? ¿El nombre que tiene? Ahí está. Estos son de dónde. Ah, esta es la chilena de 5.000. La Gabriela Mistral. ¿Y esas cositas son para tener muebles en tu casa? ¿O para tener hijos? Sí. También. ¿Pero con qué intención la gente compra una cosa así? Porque quiere tener hija mujer. Y hay mucha celebración. Ahí últimamente veo que mezclan mucho lo oriental. Un perrito ahí por acá. Mezclan mucho lo oriental con lo andino. Muy curioso. Y este sapito no sé dónde será. Acá hay otras cosas. Mira los camiones. Las guaguas. Camiones con... Este... Ahí están los... Ekeko es el que más hay por todas partes. Ahí están los billetes. Billetes a... Ahí están los productos para la despensa. Y la hoja de coca, por supuesto, en primera fislada. Es para la... Para la salud. ¿Para qué sirve la salud? Bueno, claro, la hoja es medicinal. Claro, es medicinal, para el dolor de guatita, para los dolores, en formas generales. Claro, claro. Y aquí tiene para construir una casa, señora. Exacto. Todo tiene guardia. Ladrillos y herramientas, sacos de cemento, todo para poder simbolizar el deseo de tener probablemente tu casa propia, ¿no? Sí, según es el que. Ok. Acá hay un Ekeko más grande todavía. Ese es un Ekeko caso. Y estos son amuletos, señora, también. Sí. ¿Cómo le llaman? Guayruro. Guayruro. Son... ¿Cuánto se llama? Pulceros para... Turcos. Ojo turco también. Para el esfuerzo. La fusión está, pero... Uy, en todo su esplendor, señora. De Turquía, de China, de Bolivia, de todas partes. Y el perro, porque viene de China. ¿Qué perrito? Ah, el año... Es que estamos en el año del perro, ¿no? Hemos empezado el año del perro hace dos días, creo. Exactamente. Hace dos días. ¿Y la llamita qué función cumple? No, la llamita es de representación de un marido. ¿Pero no es de abundancia? Bueno, los canaderos ganaderos, para que nunca les falte el ganado. Ah, a los que se dedican al ganado, claro, claro. Exacto. Pero acá lo llevan más como adornos, como recuerdos también. Ustedes, acá tienen cosas para turistas también, souvenirs, claro. Claro. Turistas. Muy bien. Listo, muchísimas gracias, señora. Y por supuesto no puede faltar la caja de chela, pero no es de chela, señora de Gaseosa. ¿Y de cerveza no tiene? Debería tener cerveza. Ahí está, de cerveza están los destapadores. Para que no falte la chela. Bueno, ahí está, entonces, acá... Y hay personas también que venden cositas de comida. ¿Esto es para comerlas o para ponerlas en el altar? Para comerlas. Esto es este charqui. Ah, ya con papas. Canchita. Muy bien. Entonces está y todo, la feria de las miniaturas. Una octava feria de las miniaturas en la Plaza Príncipe. Acá estamos en la Plaza Colón, si no me equivoco. Hay jugos también. Claro, algunos, no todos venden miniaturas. Uno que otro que venden... Y hay otros que venden cosas turísticas también. Y el Chavo del Ocho también. Y la Chilindrina. Estas son cosas más turísticas. Alquilan porque seguro que no todos son miniaturas. ¿No? Y bueno, ahí está otro restaurancito que viene cosas de comida. Pero lo que misma me llama la atención es la alucinante ubicación. Al pie de la iglesia, catedral. Hay este mercado donde vende cosas... Que quizás no serían aceptadas si... Jesucristo volvería y estaría acá y agarría a su látigo. Otra vez volvería a sacar a toda esa gente. ¿O cómo es? ¿O el cura que está ahí adentro cómo es? ¿Qué piensan? No digo que vendan cajabón de marihuana porque eso no es nada. Pero que vendan estas miniaturas que son... Hay que decirlo, la palabra más común para llamar ese tipo de cosas. Brujerías. Estos son brujerías. Son deseos. Son por... A mí yo lo veo como algo tierno. Es un deseo de una persona de poder materializar su deseo. Entonces, si quieren un carro, un carro chiquito. Si quieren, este... ¿Cómo se llama esto? Una casa donde ahí vio que había las bolsitas de cemento. Las herramientas para tarrajear. O sea, todo es la materialización de los deseos. Pero, yo estoy totalmente convencido. Si esa... Si... ¿Qué feria? Si alguna de esas personas hubiera mínimamente mencionado algo parecido en la época del virreinato. ¿Qué más vivo hay en la iglesia a la vuelta? ¿Qué es la vuelta? A la plaza, para que nadie más lo haga. Como lo han hecho. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿No? Ahora no van a estar ahí. Esto lo organiza la municipalidad. Porque ya, por supuesto, la iglesia no tiene ninguna jurisprudencia, por suerte. Y han, al frente de la iglesia, se han zampado ahí. No están zampados. Lo han hecho con alquiler. Esto les cobran a ellos. Han alquilado ahí. Han hecho su octava feria. Ocho años. Ahí está. Octava feria. Al frente de la iglesia de Erika. Imagínense usted. Qué curioso. Esas cosas me empiezan a alucinar. Porque en realidad no ha pasado tanto tiempo, desde que esta gente era perseguida y que no les permitían hacer nada. Pero ellos sí la entienden. Y quién sabe. Yo no sé. Pero hoy en día, ¿cómo será? ¿Más gente creerá que esto es posible que rezar? ¿O más gente quiere que para poder tener su casa propia es rezando en lugar de...? ¿Cómo es? ¿O quién es? La pregunta es, ¿quiénes creen que rezando pueden lograr su casa? ¿Y quiénes creen que comprando una casita en miniatura y pidiendo y deseando lo van a poder tener? Porque creo que el resto va en ambos también. Los dos están equivocados. Uno está más equivocado que el otro. Los dos están correctos. ¿Cómo es el tema? Para tener una casa, ¿qué hay que hacer? ¿Lo sabes? ¿Crees en una de esas dos? ¿No crees en ninguna? Misterios de la humanidad. Pero que a mí me encantan conocerlos y recorrerlos viajando. Por eso apenas vi ese lugar, dije yo tengo que hacer un video de eso. Y bueno, ahora me despido con este muy particular video desde la ciudad de Arica, en el Norte de Chile. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.